¡Aleluya! 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 ¡Pa' contaron su cachopro crey! ¡Pa' contaron su cachopro crey! ¡Dé chamelfe sellés! ¡Dé guayni saldió! ¡Pa' contaron su cachopro crey! ¡Eeeeh! ¡Es chamblismo simple idiota! ¡Es chamblismo simple idiota! ¡Sale cartas del idiota! ¡Sale cartas del idiota! ¡Sale cartas del idiota! ¡Es que el fondo en suave. ¡Sale cartas del idiota! ¡Sale cartas del idiota! ¡Sale cartas del idiota! ¡Es que el fondo en suave. ¡Va estas Firstias del Gustavo ultima! ¡Es slaşarme mi punto en suave. Bajo el tarro que yo puedo creer, ya hablé como siempre de un lenguaje y salgo Bajo el tarro que yo puedo creer Bajo el tarro que yo puedo creer, ya hablé como siempre de un lenguaje y salgo Aleluya, manita, rupto que yo puedo creer, ya hablé como siempre de un lenguaje y salgo Bajo el tarro que yo puedo creer Bajo el tarro que yo puedo creer, ya hablé como siempre de un lenguaje y salgo Bajo el tarro que yo puedo creer, ya hablé como siempre de un lenguaje y salgo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!